hola muy buenas tardes a todos y bienvenidos un vídeo más de nuestro canal mundus nox en este vídeo vamos a seguir con nuestra serie de asesinos en serie en esta ocasión vamos a hablar de david parker rey david también conocido como el toy box killer o el asesino de la caja de juguetes fue un asesino en serie estadounidense y conocido torturador de mujeres aunque no se encontraron cuerpos sus cómplices lo acusaron de matar a varias personas y la policía sospechó que asesinó a unas 60 personas de arizona y nuevo méxico mientras vivía en el fan booth nuevo méxico insonorizó un camión que llamó su caja de juguetes y lo equipó con elementos utilizados para la tortura sexual rey fue condenado por secuestro y tortura en 2001 por lo cual recibió una larga sentencia de 224 años pero nunca fue condenado por asesinato murió de un ataque al corazón aproximadamente un año después de sus condenas en dos ocasiones el segundo de los cuales resultó en un acuerdo de culpabilidad durante su infancia rey y su hermana menor piggy vivieron con su abuelo disciplinario fue visitado esporádicamente por su violento padre alcohólico que le proporcionaría revistas que representaban pornografía sadomasoquista en mountain high school en montier nuevo méxico también fue intimidado por sus compañeros por su timidez con las chicas sus fantasías sexuales de violar torturar e incluso asesinar mujeres se desarrollaron durante su adolescencia alrededor de este tiempo su hermana descubrió sus dibujos sadomasoquistas así como fotografías pornográficas de actos de esclavitud después de completar la escuela secundaria trabajo como mecánico de automóviles recibió una baja honorable del ejército de los eeuu donde su servicio también incluía trabajo como mecánico general se divorció cuatro veces y tuvo dos hijos entre ellos glenda jean jesse ray ray torturó sexualmente y presumiblemente mató a sus víctimas con látigos cadenas poleas correas abrazaderas barras separadoras de piernas cuchillas quirúrgicas y sierras se cree que aterrorizó a muchas mujeres con estas herramientas durante muchos años mientras vivía nuevo méxico con la ayuda adicional de múltiples cómplices presuntamente incluidas varias de las mujeres con las que estaba saliendo dentro de la sala de tortura junto con numerosos juguetes sexuales implementos de tortura jeringas y diagramas detallados que muestran diferentes métodos y técnicas para infligir dolor había un generador eléctrico casero que se usaba para torturar había un espejo montado en el techo encima de la mesa de tipo ginecológico sobre la cual amarraría a sus víctimas ray también ponía a sus víctimas en artilugios de madera que los doblaban y los inmovilizaban mientras hacía que sus perros y a veces otros amigos las violaran se dice que quería que sus víctimas vieran todo lo que le estaba haciendo durante las sesiones de tortura rey solía tener una cinta de audio grababa de sí mismo para sus víctimas cada vez que recuperaban la conciencia rey se hizo pasar por un policía encubierto y se acercó a cintia vigil en un estacionamiento él le dijo que estaba bajo arresto por solicitar trabajo sexual y la esposo la puso en un remolque y la llevó a el fan booth después de tres días de cautiverio vigile escapó de su remolque en el fan booth el 22 de marzo de 1999 para escapar esperó hasta que rey se fue a trabajar luego logró obtener las llaves para desbloquear sus celdas para desbloquear sus cadenas que la cómplice de rey cindy hendy había dejado en una mesa cerca mientras que hendy estaba en otra habitación en el teléfono después de que vigile recibió las llaves hendy notó el intento de vigile escapar y produjo una pelea durante la lucha hendy rompió una lámpara en la cabeza de la víctima pero vigile logró desbloquear sus cadenas y apuñaló a hendy en el cuello con un palito de hielo hendy cayó al suelo y vigile escapó vigile huyó desnuda vestida solo con un collar de esclavo de hierro y cadenas con candado una vez que vigile escapó corrió por el camino buscando ayuda y luego recibió la ayuda de un propietario cercano el propietario acogió a vigile la consoló y llamó a la policía su fuga finalmente llevó a los funcionarios al tráiler y la captura de rey y sus cómplices después de la fuga de vigile la policía detuvo a rey y hendy y rey fue arrestado después de la publicidad en torno al arresto se presentó otra víctima angélica montano ella contó una historia similar y dijo que había denunciado el incidente a la policía pero que no hubo seguimiento otras mujeres secuestradas de raymond's luge and truth también se presentaron el gerente de raymond's luge fue cómplice rey era un oficial armado de state park y el gerente de raymond's luge le dio credibilidad a rey a pesar de saber que las mujeres serían secuestradas numerosas personas incluidos los miembros de la policía fueron cómplices en el cuadro de tortura y violación los cuerpos no fueron descubiertos porque fueron arrojados por minas abandonadas en el lado este del lago caballo por los cómplices de rey rey tenía un vídeo de otra víctima kelly garrett que databa de 1996 garrett fue encontrada viva en colorado luego de que la policía identificara un tatuaje en su tobillo garrett testificó más tarde que se había peleado con su esposo y decidió pasar la noche jugando al billar con sus amigos el 24 de julio de 1996 la hija de rey que era amiga de garrett la llevó a blue water salon en toc y drogó la cerveza que estaba bebiendo garrett logró llegar al estacionamiento cuando rey la golpeó por detrás dejándola inconsciente rey la llevó a su molque y ató un collar de perro y correa a jared jared se despertó pero se desmayó varias veces durante dos días de tortura y drogadicción durante este tiempo rey notó que estaba respirando y le cortó la garganta pensando que la había matado rey la dejó al lado de la carretera cerca de caballo más tarde fue tratada por sus heridas en una clínica local ni su esposo ni la policía creyeron su historia su esposo creía que ella lo había estado engañando la noche en que fue atacada solicitó el divorcio y garrett se mudó a colorado más tarde fue entrevistada en google case files sobre su terrible experiencia otros dos cómplices fueron descubiertos por la investigación glenda jean jeez rey hija de rey y dennis jancy jancy admitió haber estrangulado a una ex novia mary parker después de que rey la había secuestrado y torturado finalmente jancy fue condenado por asesinato en segundo grado y conspiración para cometer asesinato en primer grado y recibió dos términos de 15 años después de ese asesinato rey supuestamente admitió haber tenido una cómplice llamada bill bowers un socio comercial anterior a quien rey también asesinó el fbi envió 100 agentes para examinar la propiedad y los alrededores de rey pero no se encontraron restos humanos identificables allí para evitar que las mujeres denuncian los crímenes rey las drogó como agentes para inducir apnesia se grabó así mismo diciéndole a una mujer que las drogas eran pentonal de sodio y fenobarbita una mujer se halla insegura de que sus recuerdos del abuso no eran más que pesadillas hasta que el fbi se puso en contacto con ella después de preguntar ella llegó a recordar su maltrato con crecientes detalles se determinó que rey sería juzgado en tres ensayos separados uno para cintia vigil dos para angelina montano y tres para kelly garrett el juicio primero resultó en un nuevo juicio y un nuevo juicio con una condena en el nuevo juicio por los 12 cargos por los cuales fue acusado montano murió antes del juicio 2 por lo que no fue condenado rey aceptó un acuerdo de culpabilidad bajo los términos de los cuales fue sentenciado en el 2001 a 224 años de prisión por numerosos delitos relacionados con el secuestro y la tortura sexual de tres mujeres jóvenes en su casa de el fan boot lake la hija de rey glenda jean jean rey también fue juzgada por secuestro pues fue sentenciada a dos años y medio en prisión con cinco años adicionales de libertad condicional en 1999 el cómplice dennis roy yancy fue condenado por el asesinato por estrangulamiento de mary parker en el fan boot que rey registró en 2010 yancy fue puesto en libertad condicional después de cumplir 11 años de prisión pero la libertad se retrasó por las dificultades para negociar un plan de residencia tres meses después de su liberación en 2011 yancy fue acusado de violación de la libertad condicional será encarcelado hasta el 2021 para cumplir el resto de su sentencia original en el año 2000 cindy handy cómplice que testificó contra rey recibió una sentencia de 36 años por su papel en los crímenes estaba programada para recibir libertad condicional en 2017 fue puesta en libertad el 15 de julio del 2019 después de cumplir los dos años de su libertad condicional en prisión el 28 de mayo del 2002 rey fue transportado a la instalación correccional de condado de ley en hopes nuevo méxico para ser interrogado por la policía estatal murió de un ataque al corazón antes de que se llevara a cabo el interrogatorio programado y bueno eso ha sido todo eso ha sido la historia de david parker rey el asesino de la caja de juguetes espero que les haya gustado el vídeo si es así dejar un like suscribirse al canal les dejo aquí en la pantalla la lista de reproducción de los otros vídeos de asesinos en serie espero que les haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo les habla su amigo mundus nox hasta pronto